Hola amigos de Coshco, te saluda Tony Rosado para invitarte este 14 de diciembre, 14 de diciembre en su aniversario Coshco, Tony Rosado y su Orquesta Internacional Pacífico. Hola, que tal amigos de Coshco, te saluda tu amiga Lin Paz para decirles que estaré con todos ustedes este sábado 14 de diciembre celebrando su aniversario. Estaré con toda mi orquesta para cantarles todos mis éxitos junto a Tony Rosado. Hola, que tal amigos, te saluda el publicitario Toño Sosaya, Esteban Fernández, Jorge Carrillo, nosotros somos Zona 5. Este 14 de diciembre los esperamos 16 músicos en el escenario para bailar y gozar en la fiesta de Coshco, se lo dice Zona 5.